Muy buenos días, hermana presidenta, hermanos, hermanas, que sea un buen día para todos. Inicio esta intervención recordando la propuesta del hermano presidente Evo Morales Aima para fortalecer este foro e iniciar con el cambio desde el mismo nombre, ya que los pueblos indígenas no somos una cuestión o un asunto ajeno, sino somos seres humanos con derechos. Por lo tanto, este debe ser un foro de los derechos de los pueblos indígenas. La fortaleza de la Pachamama, de la Madre Tierra, nos ha permitido resistir a los modelos económicos y sociales, neoliberales y hegemónicos que pretendieron desaparecernos. Hoy, estar presentes en este espacio multilateral es una muestra de que somos protagonistas de nuestra historia en la dinámica internacional. Un logro importante en esta reconstitución de nuestra historia y proyección de futuro es la aprobación de la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el año 2007, proceso en el cual nuestro líder del proceso de cambio en Bolivia, el hermano presidente Evo Morales, logró la incorporación de sus contenidos en la Constitución Política del Estado e hizo de esta declaración en ley para que tenga cumplimiento obligatorio. A la fecha, Bolivia es el único país que la ha introducido como norma jurídica de cumplimiento. Recordemos también que en estos mismos ambientes, en el año 2009, la propuesta de mi país se declaró el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra para recordar al ser humano la responsabilidad de preservar y respetar la riqueza natural con la que comparte. Para los bolivianos y bolivianas, el año 2009 fue trascendente, se aprobó una nueva Constitución Política del Estado que reconoce la existencia de 36 naciones y pueblos indígenas con derechos y obligaciones, con oportunidades y responsabilidades. Otro tema a destacar es la diversidad con la que está constituido el Parlamento Boliviano. Están representados todos los bolivianos y bolivianas con una mayoría indígena que representa a las 36 naciones culturales. También cabe destacar la participación de las mujeres y sobre todo de las mujeres hermanas indígenas en el actual Parlamento, que constituye el 53% son mujeres, lo cual posesiona Bolivia como el segundo país con participación política de mujeres. Los indígenas no debemos perder nuestro horizonte, debemos reconocer nuestras fortalezas y trabajar en nuestras debilidades. Debemos avanzar en la construcción de normativas que nos permitan ejercer con libertad nuestros derechos y asumir con responsabilidades las oportunidades. En Bolivia hemos construido una extensa normativa para la lucha contra la discriminación y el racismo, para el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas. Bolivia reconoce plenamente el derecho colectivo a la tierra de los pueblos indígenas. Cada vez son más las comunidades indígenas originarias campesinas que reciben el título de propiedad. Así también se destaca un alto porcentaje de mujeres que reciben titulaciones a tierras a nivel individual. Hermana Presidenta, hermanos, hermanas, debemos seguir trabajando en nuestras proyecciones históricas para la cual planteamos que debemos trabajar en la declaración de los derechos de la madre tierra. Muchas gracias.